¿A vos te parece que esto te dio pena? ¿Querés alegrarte y ver, por ejemplo, lo que le regalaron a un deportista muy famoso? Una Ferrari. Pero es igual, una Ferrari, la verdad que regalan mucho. La regalaron a Menem, ¿se acuerdan? Es cierto, por ejemplo. Perdón que sé que están desayunando, pero me acordé. Esta es, hablando de lo de Pascua, esto es una Ferrari de oro. ¡Ah, me jodés! ¡Qué guay! ¡Ah, no! ¡Ah, no puedo creer lo que es eso! ¡Qué barbaridad! Está bañada en oro, enchapada en oro. Bañada en oro. ¡No, no, no! ¡Cómo una grasada! ¡Pero Dios mío, cómo una grasada! ¡No me digas eso! ¿Quién es tan negra? ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué agrasada le puse! ¡Mirá lo que es eso! ¡Qué lindo! Es una cosa hermosa. Yo creo que Tommy se compra a seis. Tommy. No, que aquí, Claudia, voy a que no estoy en el graf por las dudas, porque si no, ¿viste? Yo no fui, yo no digo eso. Si a mí me la quieren regalar, que me la regalen. ¿Sí? Claro, a mí no me importa si es grasado, claro, a mí que me la regalen igual. ¿Qué haces si te la regalan así? ¿La guardo? La guardo y no la uso, no la saco a la calle ni loco. ¡Qué bonita! Pero qué buenísima. Yo te entiendo que puede ser una grasada, pero hay determinadas cosas que tienen que ser así. O sea, vos tenés la cara... Si la hacemos, la hacemos bien. Tiene que ser la cara, tiene que ser bañada en oro, tiene que ser roja. Era como cuando en nuestra época teníamos la Coupé Fuego. ¿Era roja o negra la Coupé Fuego? La Coupé Fuego, que tenía que ser... Yo te he dicho una cosa. Señor, usted lo sabe. Pará, pará. Tenía que ser... Tony. O dorada o roja. No sabés ni idea. No, ni idea. Yo qué sé, chico, no, no sé. ¿De qué marca es? ¿De qué auto es? ¿La Coupé Fuego? Sí. ¿Con R empieza? Sí. Sí, muy bien. ¡Esa! ¡Ojo! Pero te acordás que también tenía que ser. Sí, o roja o dorada o negra con el fueguito rojo. Si la hacemos, la hacemos así. La hacemos bien. ¡Oh, chicos! Desde la tola edad. A tola. Nos mató. ¿Todo bien? Bien. Qué placer darlos de vuelta, ¿eh? ¿Cómo estás? Cada mañana estoy más alegre. Tommy Reynolds. Bien, muy bien, chicos. Gracias por la bienvenida. Muy bien. Podemos pedirle a Tommy Reynolds. Te noto falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me miras para abajo, escúchame. Bueno. Mirá lo que te pusieron. Mentirosa. No. Eh, no soy mentiroso. Yo no lo soy, chicos. Yo soy así. Soy real. ¿Querés que te cuente una cosita? A ver. A vos. No me apuntes. A vos. A vos. No, pues te cuento una cosa que hizo tu amiga Mariela Lidenarra. No, a eso íbamos a contar. No. No, pues le quiero contar a Hernán porque no lo quise contar antes de... Nadie lo sabe esto. Esto es ejercicio. Bueno, no lo están viendo en la casa ahí. Decirle que a los televidentes también se lo ponen. Y a los televidentes. Nuestros fieles que se acompañan. ¿Te lo cuento? Pero es re interesante. Ayer rápidamente me mandó un mensaje preguntándome en mi Twitter. Y yo le paso mi Twitter que tengo cuántos seguidores. O sea, Twitter. Claro. Porque había un seguidor que le escribió a ella preguntándole por mi Twitter personal. Bueno, hasta ahí todo bien. Se lo pasa, la señorita se lo pasa. Claro que sí. Cuando yo empiezo... Pará, patán. Sí, patán. Cuando yo empiezo a ver... Nego se ríe. No, no, es increíble. Así se reía ayer. Cuando yo empiezo a ver las fotos de esa cuenta de Twitter, digo, ¿qué me mandaste Mariel de Ilenarda? Vamos a mi versión. El televidente le mandamos un saludo. Besito. Arroba Javier, leo yo, dice, hola Mariel, me escribió a mi Twitter personal, arroba M Ilenarda, y me pone, qué lindo programa que hacen, qué sé yo, les mando un beso. Tommy Reynolds, ¿tiene Twitter? ¿Me lo pasás? Entonces yo averiguo el Twitter, se lo paso. Lo que yo no vi es que en el link decía alto sexo. Claro. El link era... O sea, el Twitter era alto sexo. Y la foto, si tú, fue un poquito subida de tono. No, no, no se pueden pasar. ¿Qué, se enamoró de vos el...? No sé, no se pueden pasar porque son irreproducibles. Pero yo no había visto nada. No hablas así. No, no. Son irreproducibles. Irreproducibles. No nada más así. Terrible. Yo le dije, bueno, lo bloqueamos. Porque yo no vi que era, ¿entendés? ¡Generosa! Le mandamos un saludo. No lo bloqueamos. Javier, portate bien, por favor. Javier, por favor. Sí. Alto sexo, ya con el link. Bueno, hace un ratito tuiteó justamente Lorena Maciel, que su mamá... Sí. Lorena Maciel, compañera de TN, que su mamá sufrió un secuestro virtual, que por suerte se dio cuenta y no pasó nada. Pero, ¿también le pasó a Coca Calabro esto? Y afortunadamente tampoco pasó nada, porque la Coca Calabro la llamaron por teléfono a las 3 de la madrugada y le dijeron que su hija Marina había sido secuestrada. Finalmente, gracias a Dios, no pasó nada porque la Coca Calabro pasó datos falsos de dónde iba a dar esta... Le pedían joyas y dinero. Ella dio datos falsos de dónde se iba a encontrar con el ladrón y finalmente no pasó nada. Y obviamente, ella al enterarse de que habían secuestrado a su hija Marina, la llamó por teléfono, pero ella duerme con el celular en silencio, como hacemos la mayoría. Y es por eso que no se pudo comunicar. La llamó a la casa al teléfono de línea y afortunadamente Marina atendió y la Coca se tranquilizó porque obviamente se dio cuenta que Marina Calabro estaba segura en su casa. Pero bueno, es otro de los casos, como Hernán recién mencionaba, el de Lorena Maciel, otro de los casos de este secuestro virtual que sucede y que también le pasa a los famosos. Claro, claro. Bueno, vos fijate, ¿sabrían igualmente qué era la Coca? Para mí fue al azar, porque no creo que una persona llame a Calabro teniendo dos hijas públicas. En mi casa, un día a las 6 de la tarde, yo en la casa de mi viejo, yo de casualidad, la verdad que no voy a las 6 de la tarde, pero un día tenía libre la tarde, fui para allá y lo llamaban en ese momento. Su hijo chocó y yo estaba ahí, de casualidad. Si yo no estaba, se lo creía. Menos mal, si no, pobre. Exacto. De casualidad absoluta y te agarran en momentos desprevenidos. Ahora lo hacen mucho a las 3, 4, 5 de la mañana, que vos estás dormido, te despertás, escuchás una voz, creés lo que te dicen, por lo general, eras vos hablando. Y dices, no, yo no era. Y se escuchó en este caso una voz de fondo de una mujer gritando, diciéndole, mamá, dale esto porque me matan. Obviamente no era ella, pero se hace toda esta historia para que la gente crea que es verdad. Ayer lo contamos con el rector de la matanza, se acuerdan que también le dice, él aseguraba que era la voz de la hija. Lo que pasa es que a esa hora, 3 de la mañana, 4 de la mañana, estás con los sentidos medio dormidos, que te dice alguien, mamá, mamá, y vos creés que tu hija o tu hijo, lo que sea, aprovechan eso. Por lo general, además, apuntan que sea ese horario, ahora ya no es más a la tarde o al mediodía, sino que apuntan que sea en ese horario que te agarra más desprevenido. Y a esa hora también es muy difícil para vos llamar a tu hijo porque por lo general lo que tenés es en silencio o apagado. Entonces, ¿cómo llamás? Si no tenés un teléfono de línea, no tenés que... ¿Está el audio, decís, para ver lo que decía Marina Calabró explicando toda esta situación? ¿Te parece? Dale, escuchémonos. Fue una situación horrible. Fue a las 3 de la mañana, suena el teléfono, una voz masculina, le dice a mi mamá, tenemos a tu hija, danos todo lo que tengas, danos plata, dólares, joyas, si no la vamos a matar. Detrás de esta voz masculina hay una voz femenina que gritaba simulando una crisis de llanto. Mamá, dales todo, dales todo, me matan, me matan. Obviamente mi mamá se paralizó. Ahí le empezaron a dar algunos datos vinculados a la estructura familiar que voy a omitir para no involucrar a terceras personas. Pero bueno, le daban algunos datos que podían dar la pauta de que ellos sabían de qué iba nuestra familia, ¿no? Quiénes más formaban parte de la familia, cómo estaba estructurada. Y obviamente a mamá se le confunden las cosas porque estaba en shock. Imaginate que a las 3 de la mañana una voz te diga con convicción, tenemos a tu hija y la vamos a matar si no nos das todo lo que tengas. ¿Le hablaban de una hija de vos o de Ileana o simplemente una hija? Ella lo que dice es que siempre lo asoció conmigo porque había hablado con Ileana pasadas las 10 de la noche, porque bueno, además ella sabe que Ileana tiene su familia estructurada, su marido, sus hijos, la persona que la asiste. Es decir, no vive sola. Y ella sabe que yo vivo sola con mi hija y que quizá ese día, lo que ella imaginó en ese momento de confusión, me ha habido con Martín, con mi novio, o estaba yendo o estaba volviendo. Es decir, no sabía más quizá movilidad. Y además sabía dónde estaba Ileana y no sabía dónde estaba yo porque habíamos hablado a la tarde, pero no a la noche. Entonces ella lo que me dice es que yo asocié con vos en ese momento. Y además por otros datos que le iban entredando y son sacando, ¿no? Porque es un mecanismo que parece que te cuentan, pero en realidad te sacan información. Por suerte no le sacaron nada y los pocos datos que dio los dio falsos. Pero más allá de eso pasó un momento espantoso. Encima con la buena y mala suerte, porque la mala suerte es que yo tengo el celular en silencio a la noche, entonces ella atina a llamarme. De hecho tengo el mensaje todavía de ella en crisis de llanto, diciéndome, hija, me dicen que te tienen secuestrada y que te van a matar. Pero dentro de todo tuvimos la buena suerte de que el teléfono inalámbrico de mi casa está enchufado en el living. Tengo uno solo de línea o que responde a la línea fija y que en general está en el living. Pero había venido el pintor, entonces la persona que trabaja en mi casa lo había pasado a mi mesa de luz. O sea, a las 3 de la mañana suena el teléfono de línea en mi casa y me sobresalto porque no es un sonido al que esté acostumbrada, porque en general no suena esa hora y si suena, suena como lejos, suena lejano. En ese caso me sonó en la oreja. Entonces atino como a desenchufarlo porque pensé en esas grabaciones, viste, que te venden cosas, o esas máquinas que saltan los llamados porque están programadas así o en algún llamado de madrugada inconducente, equivocado. Pero cuando desenchufo el teléfono de línea, miro el celular y veo llamadas perdidas de coca. A esa hora me asusto y la llamo. Y bueno, obviamente la encuentro en una crisis de nervios, diciéndome, hija, me dijeron que te iban a matar, que te tenían secuestrada. Pero te quiero decir, la llamé de casualidad porque si yo tenía el teléfono de línea en el living y el celular en silencio, no la atendía nunca. Tengo entendido que la persona que la llamó a mi mamá la iba a volver a llamar. No entendí muy bien la circunstancia en la que le corta. Igual el modo superando es el... Ahí estabas contando... Contando con detalles, ¿no? Con detalles y demás. Dale. Muy bien, bien, ahí está, como me gusta. Dale, sí. Castillo, presiduete. ¿Dónde votás? No, yo era el de que no te votaba el control. A mí me encanta trabajar. No sabíamos venir acá, van a presentación todas las mañanas. ¿Qué feriado? No, no, acá todos los días me gustaba. No, no, no. Sí, 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 pero bueno, muy bien que lo hacía Hernán. ¿Ustedes vieron qué acting que puso? Dale, bueno. Estamos hablando de Mariano Yudica porque ayer estuvo un intruso, será el testimonio más buscado y estuvo. Habló de su salida de Ideas del Sur y su pase a Endemont. ¿Quieres escucharlo? Sí. ¡Mierda! Dale, 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 habla. ¡Es un no! Bueno, Hernán hace la anímica y vos contás qué dijos. Bueno, así habló, ¿eh? Sí. Porque así habló. Bueno, no, lo que dijo básicamente es que se fue de Ideas del Sur porque Endemont le ofrecía, obviamente, una suma mucho más grande que le daba otras oportunidades de crecer porque en Ideas del Sur ya había tocado su techo. Obviamente, no puede ir más arriba que Marcelo Tinelli porque es, obviamente, el presidente de la productora. Así que es por eso que Mariano Yudica se fue a Endemont con varios proyectos porque no solamente va a estar con sus programas propios, sino que también va a participar de la parte más creativa, ¿no? De los distintos productos que tiene Endemont. También se siente un poco dolido con las declaraciones que tuvieron varios de los productores y también compañeros de la productora cuando lo llamaron traidor. Él dice que no es traidor, sino que, obviamente, él va eligiendo su camino. Él es un conductor ya hecho y derecho, que tiene mucha repercusión y espalda y es por eso que tomó la decisión de irse y no lo toma como una traición. ¿Para ustedes es traición o no es traición? Es que depende. A mí me parece que... No. A mí me parece que... No, no lo tomo como traición, pero la realidad es que, digamos, nadie puede negar las oportunidades que, por lo menos en apariencia, le ha dado la productora de Tinelli. No, no le dieron más plata, le dieron más... Lo ofreciendo otras cosas, es lo que él dice... ¿Por la plata baila el mono? ¿Qué sé yo? No sé. Depende. Yo... Bueno, vos haces una cosa. Yo me encariño más. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Entendés? Vamos a hacer lo siguiente. Vos mañana venís acá y viene un señor y te dice el magnate de la CNN. Sí. Y dice, hola María Llenarda, me encanta su manera de ver las noticias y decir las noticias. Por lo tanto, a partir de ahora usted va a venir a la CNN, deja Radio Mitre inmediatamente. Sí. No, pero si usted la deja. Y le voy a pagar cuatro veces lo que está ganando. ¿Qué vas a hacer? Me voy. Listo. Gracias. Ahí está mi caso. Oiga, pará. En ese caso, a ver. Traidora. Traidora. Mariel. Traidora. Mariel. Traidora. Esto fue parecido. Le ofrecieron más plata, viejo. Mariela, escúchame. Traidora. Él estuvo conduciendo el programa que más midió en todo el año que se terminaba. No, Mariela, usted tiene que posar más plata. Pero yo te lo voy a reforzar, querida. A ver, vamos, Tommy. ¿Por qué? Porque Mariela Judica empezó en el Demol. Ah. Su carrera empezó en el Demol no empezó en Lídez del Sur. Obviamente con Lídez del Sur tuvo su gran repercusión. Pero yo, pará, además, yo creo que Mariela Judica no es... Tengo buena onda, pero digo, no es mi amigo. Yo creo que él no es desagradecido de tener... Para nada. Pero le ofrecen una cosa. Es mejor, con más plata. ¿Por qué no va a ir? Pero aparte, en este año, por más que se venía a la cocina del show, no había, el año pasado, perdón, no había algún proyecto para él. Él estuvo, desde que terminó soñando por bailar el año pasado, en la mitad de años estuvo sin hacer nada. Obviamente siempre vinculado a la productora, pero sin proyectos propios. Y este año, la cocina del show que empezaba, tampoco había algo definido con fecha ya establecida. Sí, tampoco, en un canal iba a ir el 9, quizás. Tomi, pero, en Demol, o sea, ¿supas esa en Demol? Sí. Porque yo pensé que era por el lado de Cristóbal López que venía... No, esa en Demol. Es otra cosa. Con posibilidad, obviamente, de tener un programa en Telefe. Claro. Pero esa en Demol iba también a participar de la parte creativa de los distintos productos. Claro. Bueno, está bien, que le vaya bien porque es un laburante, viene remándola hace millones de años y a mí me cae muy bien. A mí también. Besitos. Bueno, ahí... ¡Gracias! Gracias.